Falta la otra pieza... ¡Hostia! Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más a un capítulo de Resident Evil 4 VR Capítulo, ya no sé por cuál voy, yo no sé si es el 3-2 o algo así, me parece que sí Pero, como siempre digo, recomiendo ver los capítulos anteriores antes de seguir con este Para seguir la trama del juego Recordar y repasar que el capítulo anterior Llegábamos, nos infiltramos más adentro del castillo Superando a muchos enemigos en zona de un salón Y finalmente, llegábamos a este sitio que estáis viendo Ashley salía corriendo por un trauma pues típico adolescente Se pegaba a una pared y la capturaban Y ahora tenemos que ir a salvarla y me están llamando y a ver qué pasa Así que empezamos ya ¿Qué pasó? La transmisión se cortó Salazar, ¿cómo te...? Hemos cerrado la línea No queríamos que te diga a todos alguna información inmediata ¿Dónde está Ashley? Ah, así que se cayó a una de nuestras... Hombre, maravillosa trampa Es que bastante puso Insectos, alcantarillas y no sé qué hostia Impresionante La verdad que la forma en la que la han capturado ha sido demasiado inútil A la prisión Sí, por favor, encerrarme Encerrarme porque después de lo que acabo de ver No quiero volver a salir Vale, continuamos Balitas, sí Estamos jodidos de munición Así que todo lo que consigamos ahora Es canela en rama Y esto da un mal rollo de la hostia ¿Qué coño? ¿A qué coño me enfrento? ¿Por qué siempre hay alcantarillas en todos los putos que siguen ahí? Por lo menos la parte buena Que Ashley no va conmigo ¿Qué coño? No, 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 no No, 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 beijo en becilencia No 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 ¡Joder, puta! ¡Oh! ¡Uf! ¡What! No me acordaba de estos bichos, pero vamos ¡Fua! ¡Eh! ¡Qué pasada, tío! ¡Está guapísimo esto! ¡Señores, está guapísimo! Si veis que no estoy hablando tanto, es que estoy tenso. O sea, lo estoy viviendo de una forma increíble. ¡Ey! ¡Va! ¡Estás muerto, cabrón! Yo creo que aquí es hora de sacar el calibre más grande, ¿eh? Escopeta y dejarme de tonterías me parece a mí, ¿eh? Va a ser lo mejor. Los escucho venir por detrás. ¡Mira, mira, mira! ¡Cabrón de mierda! Creo que hace lo mejor si la escopeta me estoy dejando una de balas con lo otro Nota de Luis, soy idiota me volví a ir... ¡Joder! Siempre me equivoco con el botón y no las leo. La planta que me va a venir bien Aquí no hay nada, ¿no? Vale, continuamos. ¿Y aquí qué hay? Agua. ¡Qué puta mierda, ¿no? Revisar. Tiene como una forma vaciar el agua, sí. Tiene pinta que ahí está la manivela y con el tubo ahí pues será una voz. Cuidado, ¿eh? Esta parte da mal rollo, ¿eh, señores? Pero bastante, además. Vale, abrimos la puerta. ¡Mir mariposa, era! ¡Cantín de mariposa, ponía! Let's go. Vamos aquí, a otro lado. Vale, 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 vale. Mira, ¿ves? Hemos vaciado el... el estanque ese que estaba ahí al lado. El que dijo... ¿Qué dijo el lío? No, estaría bien. Encontré una forma de vaciar esto. Efectivamente, era ahí. Y abrimos la puerta de un patadón. No te creas, tú. Por eso no me dejaban abrir la puerta antes, ¿eh? ¡Oh! ¡Que te estés quieto, joder! ¡Joder! Me soltó algo, ¿eh? Espero no estar saliendo mucho de plano. Vale, ojo verde, bien. O hasta parte extensa, ¿eh? Y los bichos esos que no los ves tienen que ir con 4.000 ojos, tío. ¡Oh! ¡No me jodas! ¿Pero qué coño? ¡Dios santo! ¡Qué mal rollo, tío! ¡Qué mal rollo esa parte ahora, eh! ¡Con las trampas! ¡Venga! ¡Va a morir todo, hijo de puta! ¡Aguántame! ¿A dónde van? ¡Aquí voy también! ¡No te jodiste, eh! ¡Ahí no salen, cabrones! ¡De aquí no salen! ¡Aquí se quedan conmigo! ¡Venga! ¡Un toque a matar, cabrones! ¡Estoy jodiendo la vida! ¡Mira aquel cómo corre también! ¡¿Pero por qué corre?! Coño, aquí es donde estaba yo antes ¿Entonces? Esta puerta no estaba abierta y este se escapó para aquí arriba A ver qué me ofreces ahora, amigo No me ofreces nada, por lo que veo No te preocupes, vamos No parecía que hubiera nada nuevo ¡A galería! Voy a combinar plantas, que creo que tengo Tengo varias Vamos a combinar un poco Ahora que no tengo que llevar al lastre de la chiquilla aquella Vamos a combinar plantas Y así las dejamos Dejamos curación lista Bueno, por si estoy apurado ¡Qué mal rollo! ¿Cómo me recuerda esto? A la casa del reciclado de Verónica Ahí está Muere, muere Muere, muere, muere Muere, muere Muere tu perro Muere, muere Muere, muere Muere, muere Más o no Vamos a dispararme Muere, guarro Tengo gente arriba, eh ¿Los estoy escuchando? Coño Misión de magno Esta es la munición de la pistola que compré En el otro capítulo Que no la he probado, eh Pero me la estoy guardando para algún jefe Porque esas no suelen tener muchas balas Cogedlo, cogedlo, cogedlo Cogedlo Morir es vivir Morir es vivir Cerebro, cerebro Cerebro, cerebro Ha dicho cerebro, cerebro Cogedlo, cogedlo Morir es vivir Venga, muérete tú, cabrón Yo no Te vas a morir Que hay gente por la escalera Al final, gilipollas De uno en uno Mejor Esa es la que se escuchaba encima mío Cogerlo, cogerlo Toma Un tirito ahí en el pecho Para que recapacites Cabrón Oye, pues me voy a matar de aquí What the fuck ¿Dónde va, tío? Sit now Pues que lo fundí a este ya Le di dos tiros ahora y Y a tomar por culo, eh Vale, había un barril explosivo aquí Maravilloso Y por aquí se puede ir Que fue por donde fue él Oh Oh ¿Es algo ahí? No ¿Equí? No Hola, amigo Mira, te estaba viendo que querías irte ¿Dónde te vas a ir? ¿Dónde está mi cuchillo? Que no A mi caso que no Te lo explico, mira ¿Ves? Por este motivo no te puedes ir Cabrón Te tienes que morir Coño Que te mueras ya una puta vez Coño ¿Cómo aguanta este? Además tienes la llave, perro Oye Me estoy trabando Coño Joder 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 Si que le tuve que dar balas, eh Digo, yo Este tío ¿Inmortal? Vale Vale ¿Y esto? ¿Vale? ¿Esto qué coño, eh? ¿No? Revisad El sacrificio de seis vidas Dará paso al verdadero camino Una, dos Tres Cinco Y seis ¿No? Y si doy a este Ya está Poco suerte Las cosas como son Qué pesado eres, enano Coño Ganado 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 Las plagas Que duro niño ¿eh? F*** Con amigos americanos Vivir es morir Claro que estoy aquí, si me acabas de salir Que no me voy a escapar, porque voy a matar a todos antes de irme Cabrones Mira que meto una balita y te lo explico Cuidado, 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 cuidado Coño, cuidado No se corre por los pasillos Bueno Bueno que esto se pone interesante No, si venga No me he dejado ni Espérate un momento Si venga, y que es esto Que coño es esto, con lanzacohete y todo Pero que cojones estoy jugando ¿En qué mundo vivo? Échate un Un buchito de esto Mierda, mierda, mierda ¿Dónde estás cabrón? Deja de correr perro Te vas a escapar Y tú Fabila, que no te estás enterando que está pasando aquí Los que me dispararon con lanzacohete No tengo más balas de escopeta ¿Qué me estás contando? Hombre, también he gastado 200 balas para matar a todos estos Lo que iba a hacer Lo que iba a hacer Ponerme a dispararle con la pistola a todos los que eran Lo mejor era quitarme lo rápido con la escopeta La verdad Joder, tío Esta parte del huevo está Cofre de puta madre ahí debajo Mira, ahora sí tengo balas de escopeta Voy a romper Voy a romper No A romper los jarrones Me la bajaba a las escopetas Yo vine por aquí ¿Por aquí podré ir? Sí, era para subir de todas formas Por lo que estoy viendo Tampoco veo que aquí haya Gran cosa Otra puerta, que esta puerta Están todas conectadas entre sí Aquí arriba tiene pinta Ese co... Ese cofre se tiene que poder sacar de alguna forma ¿Cómo? Lo desconozco ahora mismo No sé por dónde debo ir Tendrá que ser por aquí No veo más puertas ni nada La habitación huele rara El sistema de seguridad está activo Debo desactivarlo primero ¿Cómo desactivamos el sistema de seguridad? No me fijé qué hizo para activar el sistema de seguridad Allí hay algo Es aquel botón Vale, vale, vale Ah, vale, ahí salía el cofre Ok, ok, perfecto Supongo yo que el sistema de seguridad ya no está activado Ah, mira, que no ¿Dónde es esto? Aquí, coño Mira ¿Se mataron ellos? Vale, es que se acaban de matar ellos Pegándome el cebollazo a mí ¿No puedo saltar? No, eso tiene pinta de ser una pasarela Que llega hasta ahí Y tengo que activarla A lo mejor se activa en esta habitación Por eso lo del sistema de seguridad Eso es Eso es Vale Me salen más enemigos, ¿verdad? No, por lo menos mueren de un tiro estos Buah, eso para la puerta ahí atrás Primero voy a abrir la blanca que se abrió aquí porque esta no hemos ido Y la otra es para ir al vestíbulo Pero ahora no me acuerdo muy bien dónde estaba el otro Al muro del castillo Era aquí a donde tenía que ir, ¿no? Era aquí para guardar partida Esto son buenas noticias YouTube 8 Me van a faltar espacio luego para... Para guardar porque al final... ¡Uah, estas ventanales! ¿Son cuervos lo que oigo? Ostia, que si son cuervos lo malo que me parejo Vale, esto es un... Que si los mato ahí no voy a poder coger lo que sueltan Ya no me acordaba de ellos, ¿eh? Ya que me hinché a matar cuervos al principio, los primeros capítulos Estos son buenas noticias Pero espérate porque este camino me pone un poco nervioso Aquí hay algo que no he mirado Abrir, no se abre ¿Cómo no se abre? Está cerrado por otro lado Me cago en su puta madre Y no puedo meter la mano aquí o algo No, hay mucho grosor Pero hay varios cofres ahí, ¿eh? Esa puerta tan grande ahí me da un mal rollo ¿Y cómo puedo entrar ahí, tío? ¿A dónde los tesoros? No hay forma aquí Al jardín del dormitorio Oh, ¿qué es esto, tío? ¿Un puto laberinto ahora aquí o qué? Esto es la casa de Lara Croft No me jodas, tío Y parece que es para entrar con una llave, ¿no? ¿Hay algo ahí? No No se abre, claro Claro, es porque romperó A ver, cuéntame Sigo con vídeo, ¿qué tal? ¿Le gusta mi jardín? Por lo visto, te gusta un poquito también Rata A ver, ¿con qué nos vamos a enfrentar aquí ahora, amigo? Que nos va a joder la vida ¿Cuál va a ser la prueba? Perros, ¿no? Venga, hombre, no le diga el candado, cabrones Ahí están gavos de fuego Que seguramente en algún momento salían O sea, dudo mucho que estuvieran ahí Tan plácidamente y ya está Que tampoco los pides ahí Cuidado al abrir esto, eh Ahí está No salte Esa moto de atrás Joder Por ahí escucho otros perros Que me saltarán ahora, ¿no? En cuanto abra este cofre ¿Harán lo mismo? ¿O no? Mira aquí Vale, me hace falta la otra pieza ¡Hostia! Me estoy quemando yo solo ¿Eh? No, hombre, no No, hombre. No Cuidado, eh Coño, como tanquea este, ¿no? Y ahora se abre menos mal Uf, se aguantó mucho ¿Aquí hay algo? Vale, para ir al otro lado del... Al otro lado del jardín Y aquí, un spray Hostia, hacía tiempo que no veía Que no veía los sprays, eh Bueno, creo que es el primero que encuentro en todo el juego O los otros habían sido de... Para que aparezca Joder Gemas rojas De aquí que hay Las escaleras para subir ahí al medio otra vez Vale, de aquí Hay hierba Vale, más dinero Vale, la jaula de los perros de antes Me falta una pieza ¿Está ahí arriba? Tiene pinta, ¿no? Si no, ¿para qué sería la escalera esa para subir ahí? A ver Mírala Vale Y ahora salgamos de aquí Hay que ir a aquella puerta ¿Qué pasará? ¿Me dejarán ir? ¿Pasará algo ahora? De momento puede... Parece que hemos salido De momento Yo ya me espero cualquier cosa, eh No se abre, no Que sí Hazme caso que sí se abre Mira Pones esto aquí Y pones esto aquí Y para adelante Tanto que se abre ¡Oh! ¡Mira quién es! ¡Ey, da un buen! ¡Mira, pero siguiendo a la señora Lee Justo no es mi estilo ¡Puesenlos ahora! ¡Ah, cuidado, eh, cuidado! ¡Puesen esto, niño! ¡Oh, qué bonito, eh! ¡Túecer a usar las cerdas la próxima vez! ¡Mira mejor para encuentros próximos! ¿Cómo salió del Recibo el 2 esta? Porque se caía en el laboratorio A tomar por culo ¡Bueno! ¡Bueno! Pero esta en el Resident Evil 2 nos ayudaba Era la que nos tiraba el lanzacohete Se supone Bueno, pues así termina este capítulo El 3-3 también Digo, el 3-2, perdón Ahora el siguiente es el 3-3 Joder, no sé Muy guapo Yo lo estoy gozando, tío Es que lo estoy gozando ¡Qué guapo! No pensé que se acabara tan pronto, la verdad Pues nada, chicos Otro día más Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dejar un fuerte like Suscribiros Compartir el vídeo Que es muy importante Y comentarme Dejarme comentarios Que me mola leeros Que ya sabéis Que yo estoy ahí siempre Atento ¿Vale? Pues nada Nos vemos en el siguiente episodio ¡Adiós!